Ya estamos en las breves de la semana, soy Luis Alberto Martínez y si te la perdiste, te presento la siguiente información. Huyó de la delincuencia y murió en el desierto. Familia pide ayuda para repatriar su cuerpo. Juan Carlos Gómez quedó desempleado y decidió poner una taquería. El negocio prosperó y alcanzó a tener hasta cinco empleados. Entonces apareció la delincuencia para extorsionarlo y prefirió cerrar. Agobiado por las deudas, decidió emigrar a los Estados Unidos, pero murió deshidratado en el desierto. Ahora su familia lucha por lograr repatriar su cuerpo y darle sepultura. Red de pedofilia y trata capta menores en Juventino Rosas. Por medio de Facebook y TikTok, redes de pedofilia y trata de personas han contactado a adolescentes de Juventino Rosas. El colectivo Luz y Justicia ha ayudado a sus familias para rescatar a 14 menores de edad, 12 de ellos mujeres y dos hombres. Los delincuentes usan perfiles falsos con la foto de algún adolescente atractivo para enganchar a los menores. Se ganan su confianza y luego con engaños los reclutan. Había denuncia de desaparición, pero la Fiscalía retuvo cuatro años el cuerpo de Ana Karen. En Celaya, la familia de Ana Karen, Almaraz García, buscó durante cuatro años a su hija por todas partes. Un grupo armado se la había llevado de su fiesta de cumpleaños. Fue el pasado 21 de junio que la Fiscalía informó a la mamá de la joven que había sido localizada sin vida. Su cuerpo pasó del Servicio Médico Fórense a la Fosa Común y estuvo ahí durante casi cuatro años, a pesar de que al día siguiente de la desaparición, su madre presentó la denuncia en el Ministerio Público, donde reportó haber recibido un trato deficiente por parte del personal ministerial. Guanajuato es el doble de violento en este 2022, afirma Causa en Común. Las atrocidades en Guanajuato registradas por la organización Causa en Común se duplicaron en el primer semestre de este año en comparación con el 2021. Hasta junio se habían documentado 244 hechos sangrientos que habían dejado 365 víctimas. Guanajuato se ubicó en el tercer lugar nacional en cantidad de hechos violentos y en el cuarto por cantidad de víctimas. Superan reos, capacidad de los centros penitenciarios en Guanajuato, informa el Inegi. Los centros penitenciarios estatales y federales están superados en su capacidad. Lo anterior de acuerdo con los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Estatal y Federal 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que informó que en la entidad hay 7.271 personas en espacios para población carcelaria, lo que equivale al 115.8% de su capacidad. De estos, 6.954 son hombres y 317 son mujeres. Tan solo en el 2021, el número de personas que egresaron en total fueron 6.411, de las cuales 5.989 fueron hombres y 422 mujeres. Asesinato de excamarógrafo de prensa quedó en video. La Fiscalía ya revisa la grabación. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició investigación por la muerte de Enrique Sosa, periodista jubilado que murió en un hospital, luego de haber sido atropellado de manera intencional por un conductor ebrio que se negó a pagar un boleto de estacionamiento donde trabajaba el experiodista. La carpeta de investigación se encuentra en proceso. Informaron fuentes al interior de la institución. En el video, se observa cómo el experiodista, que laboró como camarógrafo durante más de 20 años en el canal de televisión del Estado, TV4, fue arrollado en varias ocasiones en el estacionamiento del restaurante El Rincón Gaucho. La localización de personas que reportan la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda no obedecen a la investigación o búsqueda. Hay una cifra negra de personas desaparecidas, consideró Viviana Mendoza del colectivo Hasta Encontrarte, quien refirió que hay poca credibilidad en los informes que emite la Comisión Estatal de Búsqueda que se anota estadísticas de localización de personas sin haber hecho el trabajo de investigación o de búsqueda física real. Estas y otras noticias las puedes revisar en www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales y el lunes mis compañeras Vania Jaramillo y Carmen Martínez vienen con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!